3, 2, 1, estamos en la transmisión de miau el peluso andando y amigos me han preguntado oye peluso que onda con las desbrosadoras eléctricas no las recomiendo ni de chiste si tu no tienes el cuidado y la protección del instructivo y número 2 siempre que las vayas a ocupar hay que acabando hay que limpiar los drenes del aire les voy a explicar porque si se dan cuenta igual todas las que me llegan descompuestas se van al kilo se van a la basura pero bueno aquí está la desbrosadora black and the car están como en 600 pesos esta si la encuentras 600 pesos baratita si vas a tiendas como home depot están mil pesos dependiendo igual se checan por amperaje cortan muy bien el pasto todo lo que quieras el cabezal muy bueno todo muy bueno el motor muy bueno pero hay un pequeño detalle la reparación número uno cuando se quema si se dan cuenta este motor está quemado está calentado igual no lleva resistencia estoy buscando el fusible y igual o sea y eso estamos hablando del estator que va afuera esto que se ve adentro lleva un rotor tendría que desarmarlo esto me va a servir para piezas y de hecho a ver si si el rotor lo puedo rescatar los valeros y el buje y la tapa y si se dan cuenta el rotor no está gastado el perdón el colector del rotor no está gastado los carbones están prácticamente nuevos y les voy a decir que onda esto para mí ya no tiene reparación si lo mando embobinar mínimo me cobran así de cuates de cuates si lo llevaran mandar embobinar me cobran como 600 pesos si consigo el motor barato lo consigo en 500 pesos si vale mil pesos esta cosa y obvio más mi mano de obra pues o sea cómprate uno nuevo y quítate de broncas cuál es la problemática de esto es esta desbrosadora eléctrica lleva unas ventilador eléctrica lleva unas ventilas aquí y lleva unas ventilas acá abajo obvio que se dan cuenta aquí lleva el ventilador como trabaja esta cosa pues es un ventilador que va echando aire va succionando por aquí y va arrojando y va sacando en esta parte amigos pelusos siempre ocupan ahorita de hecho está más o menos limpio porque lo suplete antes de desarmarlo pero todo esto se llena de pasto comienza a chupar el pasto y de repente jala el pasto y en la primera vez que cortes el pasto porque me van a decir peluso yo corto el pasto y no me se me ha quemado y te puedo decir amigo peluso porque la limpias porque la primera vez no está atascada de pasto yo les he dicho que aquí se atasca de pasto y es como varias veces de corte o sea esta desbrosadora la clienta ya le duró seis meses pero para mí es poco seis meses se atascó de pasto aquí no se dio cuenta abajo estaba atascado de pasto y no circulaba el aire ahora tienen tiempos de trabajo yo lo que te recomiendo es que no la sobrecargues de 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 trabajo y otra cosa si no sabes cortar pasto no lo utilices porque yo a la clienta la veía que agarraba y me metía el corte bien duro y hasta casi casi se paraba el motor no tienes que ir paso a paso así como y que vaya agarrando su paso y donde sientes que está forzando ahí hacerlo más despacio más despacio recuerden porque yo corto pasos de repente y así voy voy y de repente cuando se comienza a parar con una desbrosadora eléctrica le voy más suave y vas cortando más parejo igual lleva esta parte que esta te sirve para sacar el nivel y la inclina si vas y aquí va rozando en el piso para darle el corte de altura o si no la puedes bajar o ponerle una goma para que le calcules yo en este caso no no les puedo dar la experiencia de esta esta eléctrica porque no la he trabajado al cien por ciento pero bueno pelusos si diseñaran una desbrosadora eléctrica que estuviera sumergida en aceite dieléctrico porque me van a decir oye peluso como que sumergir en aceite pues si el aceite la va a quemar la va a dañar que sea aceite dieléctrico hay aceites dieléctricos que no no transmiten electricidad y estuviera sumergido tuviera su cápsula y pudiera transmitir por medio del aceite dieléctrico a unos disipadores estaría mejor obvio que utilizando el mismo ventilador disipa el calor de los disipadores y tendría mayor uso pero bueno por eso no recomiendo las desbrosadoras eléctricas son muy económicas solamente que la sepas usar y no te manches pero todo mundo quiere cortar de un trancazo con las las desbrosadoras eléctricas todo no la limpian y pues esa es la problemática y la realidad porque ahí me puedo meter en camisa de once varas con las empresas es que youtube yo lo compruebo tenemos vídeos si la empresa tiene vídeos pero normalmente sus vídeos son en un en un ambiente controlado me está dando latos mucho porque un ambiente controlado porque en la calle pues te encuentras popos de perro todo esto se embarras se tapa hay tierra hay de todo y normalmente cuando hacen las pruebas es diferente y aparte obvio que el pasto de hecho lo que se conoce como pasto césped es una parte de varias hierbas no es tanto como el pasto no es que hay pasto inglés hay pasto amigo peluso aquí en méxico hay pasto que la mayoría del pasto es hierbas igual cuando hay mucha hierba duro tienen la maña de querer cortar hierba muy gruesa muy dura con esa cosa y pues comienzan a calentar y recalentar más el motor y no les dan su ciclo de operación yo le he hecho que este motor con que tú le des 15 minutos de trabajo y 15 descanso lo puedes conservar bastante bien pero ojo sin forzarlo sin forzarlo a ver pelusos y si me dicen oye peluso es que ya de lo que dijiste del del aceite dieléctrico ya existe si me pueden decir que marca porque yo estoy en méxico y yo no más conozco estos motores aquí y esas desbrosadoras he estado viendo vídeos de europa de otros países donde están bien actualizados recuerden que hasta lo que la parte de europa nos lleva 20 años de actualización en cuestión de que tienen mejor tecnología que en méxico en méxico pues la mayoría son productos ya ya con diseños totalmente rezagados pero bueno pelusos ahí está el outbosing sobre lo que son las desbrosadoras eléctricas de la black and de que era cualquier macar otra vez la tos les vuelvo a reiterar y les vuelvo a decir imagínense si black and de que para mí es una buena marca imagínense las chinas porque ahorita me estaban mandando unas desbrosadoras de 400 pesos eléctricas nada pues que paso y esto todavía todavía esto es cobre por el emobinado porque hay unas bien chinas que es aluminio y el aluminio se quema más rápido no aguanta las altas temperaturas porque su punto de defusión es más bajo que el cobre y aparte en la parte de conductividad y dureza el aluminio no aguanta muchas temperaturas por eso es el punto de defusión y aparte de conductividad eléctrica y térmica es muy malo yo he agarrado y eso he sometido a trabajos pesados los motores de aluminio los he movinado si no duran mucho a comparación de los de cobre si se dan cuenta este pues pues para lo que le metieron de calor y de temperatura pues todavía aguanto bastante y aparte otra cosa que este motor está mojado un poco mojado eso si jamás lo dejen mojar y se dan cuenta igual denle sus servicios desarme no limpie no se dan cuenta hasta los valeros tiene pasto pedacitos de pasto polvo todo pero bueno eso es la transmisión de peluso tv en los dos de las desbrosadoras eléctricas ya sea de las marcas que sean no las recomiendo si vas a cortar mucho pasto y no no les vas a dar los tiempos de trabajo comprate una de gasolina pequeña una americana porque me van a decir oye cuando me recomiendas menos crashman la crashman ya dejó de ser crashman en cuestión de desbrosadoras de gasolina porque las que recomiendo las desbrosadoras de gasolina hay muchas marcas pero que les puedo decir si se dan cuenta ya tenemos ocho minutos treinta y ahí tengo una crashman medio pequeña y pues obvio que les duele el carburador esas cosas y para conseguir los carburadores aparte de caros y latosos a comparación de otras marcas de desbrosadoras que basta por mercado libre lo encuentras en trescientos pesos pero bueno nos despedimos estamos desde catepec desde catepec esto fue peluso tv y como decimos adiós y